¡Hola gente! ¿Cómo están? Si caíste en este vídeo por casualidad, bienvenidos. Si tú eres amante del arte, este es el vídeo indicado. Y si no, aquí aprenderás un poco a amar el arte. Empezando, hablaremos acerca de la pintura impresionista Sol Naciente de Claudio Monet. Algunos datos que se tiene es que se creó en el año de 1872. Es una pintura hecha de óleo sobre el lienzo y las medidas son de 47 a 64 centímetros. Abordando un poquito más del tema, les dejo con mis compañeros, que ellos hablarán más a profundidad para conocer esa gran pintura. El único canal que tenía Francia en el siglo XIX era la Escuela de París, vinculada a las bellas artes, en el que se encontraban prestigiosos jueces que elegían cada obra que se les era enviada. El escándalo de 1866, producido por el desayuno en la hierba de Edouard Monet, generó la creación del Salón de los Rechazados, el cual tenía más éxito entre los jóvenes que los oficiales, mostrando obras aún más modernas. Los pintores que se reunían en el café Curve Boys en toda la moda decidieron crear una sala de exposiciones diferentes a los oficiales, en el que todos ellos pudieron mostrar sus obras siendo como artistas independientes. Así surge la exposición, la primera exposición en la sociedad anónima de artistas, pintores, escultores y grabadores, que tuvo lugar entre el 15 de mayo y el 15 de mayo de 1874. Acudieron 3.500 visitantes que se rieron de las pinturas tan modernas que contemplaban todo el tiempo. A esta exposición, Monet presentó nueve cuadros, entre los cuales destacó esta hermosa obra. Y Monet dijo, Un paisaje no es otra cosa que una impresión, sino que es una impresión instantánea. De ahí, el título. En una impresión que me dio, he producido una en Lynn Hanbury, desde mi ventana, sol de las nieblas y con pocas siluetadas de botes destacándose en el fondo. Me preguntaron por un título para el catálogo, por el que no podía realmente decir una vista de Lynn Hanbury. Así que yo les contesté, que escriban impresión. De ahí surgió el impresionismo y se proliferaron las bromas. Buenas tardes compañeros, a mi me toca hablar sobre el artista. Monet fue el pintor del agua y del efímero. Monet le llamó Rafael del agua. Sentía predilección por determinados temas, escenas marinas, bosques, amaneceres, crepúsculos. Pero sobre todo lo que le interesaba era captar el ambiente. Aunque eso supusiera el detrimento de la nitidez de las figuras y objetos. No buscaba solo lugares que le inspiraran. Su objetivo era transcribir en el lienzo lo que la visión le sugería. En su artículo Chaparro lo expone claramente. Monet se apoya en el interés por lo cercano para renunciar al tema entendido como relato. Que enhebra secuencialmente la pintura de parte a parte para concentrarse en cambio en el instante. Y no en el instante narrativo, en el suceso, sino en el instante como fenómeno visual. Al que la percepción artística rescata la imperceptibilidad de la fluidez del tiempo. El pintor volvía una y otra vez sobre el mismo motivo. Pero siempre sometido a distintas luces y condiciones atmosféricas. Lo hizo a lo largo de toda su trayectoria. En París a finales de los años 70. Se enfrentó a la estación de Saint-Lazac a distintas horas y desde diferentes puntos de vista. De vistas, Altamesi realizó entre 1899 y 1901 37 pinturas. En todas ellas, su protagonista era la luz centrada a través de la broma. Siempre repitió los alniares, la catedral de Ruen y los limofares del estanque de I.G.B.C. Este es un cuadro pintado al aire libre. En el que Monet trata de plasmar el efecto de la luz natural sobre la superficie del mar. El agua, el cielo y las barcas están pintados de manera esquemática. El sol rojo del amanecer se refleja a través de una húmeda broma. Siendo la única nota de color en todo el cuadro. La pintura tiene manchas ligeramente aplicadas y que le da una especie de acabado no terminado. Como si el pintor estuviera invitando al espectador a utilizar su imaginación y completar el cuadro. Esta es una pintura que no apela a la razón, sino que está dirigida hacia los sentidos. Bueno, bastantes cosas se han aprendido el día de hoy. Incluso tú, que no eres amante del arte, has aprendido aún más. Finalizamos el video del día de hoy. Esperamos que te haya gustado mucho. Y si te interesó la pintura Sol Naciente, actualmente la puedes encontrar en el Museo Marmota de Monet de París. Sin más que decir, les damos las gracias a mis compañeros y su servidora. Y si te gustó, no te olvides de darle like y comentar. Muchas gracias y nos vemos.